Ni la distancia, ni el tiempo, podrán borrar lo que siento por ti. Sonido Magisterio, Sonido Magisterio, Sonido Magisterio. Y escúchala, Banan Guerrero. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será por el que dentro mi yo llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el castigo de los ojos. Sonido Magisterio, Sonido Magisterio. Sensacionales llenas. What's up? Y esto va con amor para Eva Morales. ¡Gracias! 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 Eres tipo de amor, de sol, volcán y tierra, donde pasas, te dejas de herirar. Por él, naciste para querer, has luchado por volver a tu tierra y con tu gente, a tu menina, alza tus manos hacia los que les cuente us, la-la-la-la-la-la. Feliz mis ojos refrescant el dolor de tu alma en la Bona, la hahahaha. Oye ¡la h prepared! ¡Vamos, wow! Pero si es que va a crecer más ¡Aquí va a dar! Dándote un poquito más No se va a dar un gran Escuchaste palabras como despedida ¿Por qué no puedes explicar? Dejaste de la mia Eso todo es en mi arena y en mi vida Soy yo, soy yo Si me equivocaba Tenía la certeza que en mi sitio era a tu lado Hasta hoy ha sido un tiempo